La notificación de tramo con el viento, está bien. La notificación de tramo con el viento izquierdo, pista 26. Melipilla. De Melipilla. De Melipilla. Hay que notificar el aeródromo. No hay nada por acá, nada en final. Así que vamos haciendo. Como está, 10 grados de flap. Esto es 20, ¿no? 10. Pues 10 arriba a la derecha, miren. Aquí hay un tope. 10. Ahí. Lo tiras para ti y bajas un punto. Alfa, Afonso, Charlie, mirando a base izquierda de pista 26 para atrasaje completo. Melipilla. Perdón. Salto. 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 No nos podemos permitir una pasada de largo, ¿eh? Ok. Salto. Paladro de tráfico de Melipilla. Kiloma a Estadio. Mot top vertical Ponte Maramdo. Dos mil pies. Dirección Melipilla. Paladro de tráfico de Melipilla. Salto. Charly en final de pista 26 para atrasaje completo. ¿La ha quemado? ¿Eh? Eh... No siento, brofe, la verdad. Bueno. Ya, mano a la potencia, mano a la potencia. Hay que bajarse esto, si... Estaba viendo dónde comenzaba. Ok. Full flap. No, no, no cortes, no cortes. Full flap abajo. Full flap, full flap abajo, vamos largos. Quiero aterrizar. Dale, full flap. Está full. Venga, corta, corta. Por tráfico de milipida, Kilomaistarly, Práximo a tramo, aviento izquierdo, 2-6, Meli Villa. La pie derecha, avión recto. Kilomaistarly, el cargo de salida, me confirma posición. Kilomaistarly, ingresando a tramo, aviento izquierdo a la pista, 2-6. Vale. Ok. Que no me está llamando tanto, veon. No llamamos jueces. Por acá. Perfecto, perfecto. Perfecto. Perfecto.